Música Música Bolingi na nguluma ponalanda binoloko la imbu anaboy Sokina kanisi inyo sona yoka Efungola kangami sona koma pridonga Sokina kanisi inyo sona mona Moen alimbi samoto esalite Heureusement zambi esali Mamamo kambi kristin bimbi Oya frere charles lesabi solilo ba Okitisa bambou la pobella moana moken Lokuta epa escroquerine belé Aba proje abondo kie Besa comprendi toedi ma peto yema Oya ngamo pali inaba mwa elimite Asala kanioso weko kipo nangaye Nayoki oloti nganandange ya mabe Nazalindo kite otika ko banga kenda ko sambela Alapungi ya tranqui Makanisi na pungi kotambola loko la sinema Sokyolingi ko lo tate ko la lakate Makanisi na pungi kotambola loko la sinema Sokyolingi ko lo tate ko la lakate Makanisi na pungi kotambola loko la sinema Sokyolingi ko lo tate ko la lakate Makanisi na pungi kotambola loko la sima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!